Hola, muy buenas, soy Tijairobi y seguimos en Dishonored, la parte 13 Cada vez está más cundente el juego, cada vez mola más Que, por cierto, ahora que pienso, poderes No sé cuál mejorarme Me va a coger el delguiño, va, que casi nunca lo uso, pero bueno Y talismanes A veces una pócima te permite recuperar tu hermana, este no me interesa Este me da igual No pierdas velocidad, sacar las armas, este me da un poco igual también Nada, de momento prefiero llevar los que tengo activados ¿Qué? ¿Te callas? ¿Ya no hablas? ¿Qué decías? Que solo hay que subirse al carro Buf Aquí ya estoy viendo a mis amigos Y allí también hay A ver por dónde me meto sin que no me vean Ahora sí, que me tengo que subir Como decía el otro, me tengo que subir ahí Pero al tren no llego desde aquí Bueno, a lo mejor sí, pero No, 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 y qué leches, no Ahora sí, ahora la acabo de ver bien Yo por ahí no puedo pasar ni flipando Y si paso por ahí me van a matar Vale, ¿quién se ha enterado aquí de algo? Nadie No podía salir Aquí hay más, ¿no? Ah, no, ya no están estos que había aquí Pues hay que conseguir Es que estamos locos Hay que conseguir desactivar Primero eso de ahí Sin que me vean las dos maquinitas Porque claro Aquí hay otra Como me vean las maquinitas Ahora tengo muchas balas Que por eso no sería problema Pero no me halla ninguna gracia que me vieran Voy a ir por aquí por los edificios Que al menos si me ven No podrán destrozarme A ver, esto que es otro sitio para entrar Sí, por si no encuentro a este Hay varios sitios para entrar a los edificios Bien, bien Bueno, ya es lo que puse al principio Que según lo que hagas Pues puedes hacer las misiones de una forma Puedes hacerlas de otra Yo ahora si quisiera Podría ir con Mira Bala explosiva A ver, no lo tengo Podría ir con el revólver Y cargármelos Porque tengo bastantes balas Para matar a los A los que hay Pero Cerrado con llave Y la llave está aquí Ah, no es dinero Oh, que putada Parecía que fuese la llave Vale, a ver Me voy a seguir para adelante Aquí ya Que se me ha jodido el invento Vale, va, va Estoy ya casi Estoy casi Estoy en la puerta Estaba a punto de verme Yo tengo una curiosidad Si le tirase un dardo anestésico a estos Se caerían Vale, hay una palanca No sé muy bien para qué Pero hay una palanca Mierda, se ha girado La madre que lo parió La madre que va a parir Eh, ¿qué haces aquí? No, ¿qué dices? Pensaba que no nos había caído aún Aquí hay una palanca La palanca No sé qué he hecho con la palanca Abrir aquí Vale, bien No Ahora por aquí Suerte que he mirado bien Y no he pasado Pues si yo iba a pasar Vale, el cable está aquí El cable, el cable Aquí Bien, bien Perfecto Vale, venga Vamos, vamos Ahora ya puedo pasar Sí, pero hostia Mira, aquí hay un tío Y ahí hay otra Debes activar La otra también Si no, al igual Paso Por aquí Si piso Electricidad, ¿verdad? Sí Sí, pues El tío se ha ido Sí No, ¿qué coño? Si está ahí No sé ni cómo no me ha visto No sé ni cómo no me está viendo No me ve, no me ve, no me ve Me vio Pero aquí no puede entrar El muy capullo ¡Hala! Pero espera un momento ¿Cómo cae el barrio antiguo? ¿No tenía que ir yo para adelante? Te vas a ser traicionado Y me ha dado Espetas en las ruedas Donde el asesino Te tenía bajo estudio Recupera tu equipo En frente a tu lado Y averiga cómo salir Del barrio negado O sea que ya está Tenía que salir por aquí Vale, vale Mejor, mejor Nada, qué cabrones Que me hicieron la pirula Se van a enterar estos Cuando vuelva A ver, ahora es que Estoy en otra zona Del barrio A ver ¡Buf! Dos talismanes Tres talismanes Y una runa Me interesaría Cogerlo todo Joder, con el teléfono Y ya A ver, un momento Vale, ya está Era un amigo mío Que el tío está intentando Hacer una cosa Con el ordenador Y no se aclara Y cada dos por tres Me está llamando Para preguntarme Cómo se hace A ver El primero claramente Está aquí No hay que buscar mucho Primer talismán O no Espérate, a lo mejor A lo mejor sí Hay que buscar un poco más Está aquí El primero Talismán Mira, seis de ocho Bien, bien Me parece a mí Que aquí lo voy a coger Todo también Como tiene que ser A ver A ver, a ver Por aquí Para abajo Esto iba a estar Terres friado A ver Con la tontería A ver Talismán de hueso Talismán de hueso Y rura Y donde tengo que ir yo Y donde tengo que ir yo Está aquí al lado A ver Un talismán Está en las cloacas Bueno, es que está Todo en las cloacas Parece ser Porque Seguir por ahí No le veo mucho futuro ¿No? A ver A lo mejor sí A lo mejor una de las runas Mira Ah no No, no, no Hay comida Pues sí Tienen que estar todos En las clavagueras Entonces Ahora lo queremos Tienen que estar las tres cosas Aquí dentro Quita de aquí Perra Uy, hay que mantenerlo Pensaba que podría ir Ala Eh Eh, oye tío Chs, date quietecito Ahora Ah Que no Sé de esto No sé Ah La madre que lo parió La puertecita Para meterse en la clavagueras No veas Ahora va Y sí Está Está todo por aquí Talismanes Y todo Están por aquí Talismán de hueso Es más Me está paranoiando ya Ah no Vale, está aquí Talismán de hueso Mira, mira Pues de todos los que había Ya tengo siete Voy a coger el otro Ya está Lo que pasa es que estos Sí que no Estos no parece que estén aquí Ah sí, sí, sí Sí que están Sí Está muerta Sí Pero luego se levantan Y te dan pa'l pelo Y por lo que veo Ah sí, sí Pensaba que no tenía vidas Pero sí tengo Que vengan Que vengan Si se atreven Esos me dan Un asco Me caigo otra vez Va Aquí arriba A ver si me cargo El que falta Dios Casi me mata Quita de aquí Y la última El último Mejor dicho Bueno no, sí El último Como que aún quedan Y no pocos Por lo que parece Estoy casi muerto Es que a este paso Me van a matar Con todos los que hay Madre mía Lo que me ha faltado Para morir A ver Que tío Que aún hay más Joder Que pesados Que pesados A ver Una hasta aquí abajo La runa Ya las tengo todas Ah no Ah, pues me he dejado Una y no sé dónde Qué asco Bueno, da igual No pasa nada Por una tampoco Al menos Las tengo casi todas Y el último talismán El último talismán No jodas Que no está aquí Está o no está Sí, sí ¡Ah! 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 Y no tengo nada No tengo nada Nada, nada Ah, claro ¿Qué coño? Sí que tengo Granadas ¡Toma todo para ti! ¡Hala! Solo te tenía las granadas Porque si no Vale, va Corazón ¿Dónde está el talismán? Ah, está aquí No, que va Todavía no Así está aquí Pero Espera que me están matando Los putos peces Aquí no se puede ir ¿No? No, está cerne Y no sube el cabrón A ver si el pez ahora Va rápido Coge Coge el talismán Todo lo que haya Es que el talismán No lo veo Aquí Agarra Ahora Pues no Por ahí Sí, sí se puede ir Sí A ver qué hay Ah, no Es que por aquí Es que a lo mejor Es por donde hay que ir Directamente Pero el agua no Me pillan los peces No me gusta Sí, hay que ir por aquí Menos eso parece Sí, sí, sí Salida, no sé qué Comida Bienvenida sea la comida A ver Por aquí No veas Para salir de esta zona A ver A ver Cuando Bueno Espérate Que aún no he salido Ah, no Sí, ahora sí Es más Me he pasado la misión Y todo Joder Me está enganchando Un resfriado Bueno, bueno Por favor No Ah, es usted Corvo Menos mal Creíamos que había muerto Excepto Samuel Parecía convencido De que aún vivía Lo vi en el río Poco después De empezar la matanza Fue lo bastante listo Para no ir a la orilla Pero seguro Quiero que siga ahí fuera Buscándolo Supongo Javlock Nos hizo salir Pero no me encontraba bien Me limité a verlo Desde el ático El almirante Usó su alfanje Atravesó el ojo De Gualas Con Luego mató a Lidia A Calista Le disparó Por la espalda Qué cabrón Emily lo vio todo Javlock No dejaba de gritar Algo sobre las cosas Que había hecho Y que nadie debía saberlo Pendleton No se atrevía A mirar a nadie Dijeron que Le tocaba a Sokolov Y fueron hacia su jaula Ignoro Qué pasó después Gracias por la información Aquí no hay quien matar Aquí, eh Que aparezcan Los que me envenenaron Tengan Los santos Cojones De aparecer Sí, he sido yo ¿Qué pasa? Vale La runa No se puede coger De momento Aquí hay dos llaves Ah, vale, vale Es que no Emilia estaba allí Cuando empezó la matanza Pobre Cilla Espero que se tapara los ojos El almirante Le dio la razón a Marte Supongo que lo habían hablado Y empezó a preocuparles Que los ejecutaran Por todo lo que habían hecho Al ir a por el horregente Y sus alientos Por eso lo envenenarían También a usted Creía que Lidia Me delataría al final Pero mandó a Halflock A la mierda Y se murió Cojones Que han puesto Hasta tíos de estos Me cago en la leche Me han visto los otros Uy, no tengo balas Vamos, vamos a probarlo Eh, sois buenos Que te cagas Bien, bien, bien El soldado no se ha enterado Tú Hay que esconder los cuerpos Este aquí Tú Ven aquí Este aquí Este aquí Es la otra planta Y voy a guardar Antes de que me pille Eh, cargar no Voy a guardar Antes de que me pille el otro Que eso es parte En el bacalao Y lo que no es el bacalao Aunque como está allí Y que me va a ver aquel Me va a ver Me va a ver Me va a ver Dios, pensaba que me había pillado No, estoy aquí ya Es decir, tiene toda la pinta Que va a ver que va a salir Ahora mismo por la puerta Ahí va Pero ya me han visto todos Eh, ¿qué pasa? Ah, vale Que no me había puesto Cabrón Toma Yo también tengo cosas Que disparar Y como antes Os meto aquí dentro Y así en el de fuera No se entera De lo que está pasando A ver, ¿el otro dónde está? Os lo he hecho desaparecer A cenizas Sí Es que el otro Está ahí haciendo el tonto Macho Podría haberme matado ya Un montón de veces Emily Hammerlock No hemos seguido el rastro Vale Opcional Busca a Haber No me ha dado tiempo A verlo A ver Salva a Piero Hombre Al Piero No sé si salvarlo Al Sokolov Sí, porque el Sokolov Es el El barquero En teoría El del barco Ah, no No, el del barco Era el Samuel Entonces, ¿quién es el Sokolov? Ahora no me acuerdo De quién es Registra tu cuarto En busca de cualquier cosa Que haya podido dejar Emily Contacta con Piero Y Sokolov Vale Emily Y balcón del taller de Piero Pues primero Como lo opcional Es lo del Piero Voy a Uh, que me pillan Voy a ir para allí A ver Las runas Aquí hay una Uh, uh Cierra la puerta No puedo cerrarla Ahora No la podía cerrar Vale, a ver Por ahí no salgo Clarísimamente Buah Casi me ve Pues es que hay un montón El taller Eso es la Emily Y el taller de Piero Está más para adelante ¿Cómo me voy a pasar por aquí Con todos estos aquí? Bueno Ya estoy en el mismo sitio Me han matado al salir Pero no he conseguido entrar A la de eso del Piero Como están estos por aquí Ahora me he salido Me voy a salir por aquí A ver Balcón Ah Hay que subir por la torre esta Allá arriba no voy a llegar Bueno, vale No, ya he visto por donde hay que subir Por aquí No te caigas No te caigas Ahí Ala, ala, ala Qué cabrón No se me ha agarrado Y encima que él me va a ver No, no hay nadie No sé ni cómo no me ve Es que tan arriba no llega Ah, sí, sí Toma, ya ha llegado Toma Quita de aquí Ala Algo que podrías haber señalado En su momento Pero es inútil guardar rencor Quería preguntarte Sí Con este aparato Podemos enviar Una señal eléctrica A través del sistema nervioso Que deja al enemigo inconsciente O lo puede reducir a cenizas Lo he ajustado Para que estemos a salvo De su funcionamiento Únicamente se activará En presencia del enemigo Este poste fulminante Es más potente Que el diseño anterior Tendrá un mayor alcance Y atacará a nuestros enemigos Pero a nosotros Nos ignorará Necesito mi última secuencia Que está grabada En los planos De este aparato Hablock les estaba echando Un vistazo Antes de Que empezara la matanza Devuélveme los planos Los tenía en su cuarto Esperemos Que sigan allí Puede que tú te muevas Con facilidad Por el campo De batalla Pero Sokolov Y yo No tenemos Ese don Sin el poste fulminante Es solo cuestión De tiempo Que acaben Con nosotros Podemos hacer Que este aparato Funcione O puedes ir tú A acabar Uno a uno Con los enemigos Como tú prefieras Pues vamos a hacer Que este aparato Funcione ¿No? Total Como ya me he metido Por la casa Y todo Y en la casa Ya no hay nadie Vamos a escuchar esto Malditos sueños Malditos sueños Eran ciertos La conspiración No era más que Un nido de gusanos Los todos se desmorona Incluso los días Del gran Piero Están contados Y los sabuesos Arañan su puerta Ojalá tuviera Suficiente Aceite De ballena Para aprender Una vida Comparable A mi brillantez Vale a ver Encima mira Si es que se puede pasar Por aquí Me ha visto lo otro Pero me da igual Por donde leches Me meto en la casa Yo Sin que me vea nadie Bueno creo que el mejor sitio Es que no Pero si me tiro ahí Me van a ver Si me tiro por ahí Me van a ver Bueno ya sé como hacerlo Por aquí Y me meto por la puerta Por la que salió antes Y ya está Ahora cierro Y a ver Emily Y antiguo cuarto De haverlock Pues para arriba No por aquí no Por aquí Que está en este piso ¿Verdad? Si está en este piso No Pero tampoco espero Que sea una broma ¿Por qué no hay nadie Haciendo la ronda? ¿Hay alguien? Cállate Cállate A ver Ah no es este Ah es uno más ¿Qué dice? Ah no Si 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 es aquí Me pone un metro Pero 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 A lo mejor no A lo mejor no A lo mejor A lo mejor Es uno más Es uno más Para arriba Se pone tres metros No no es que tiene que ser aquí Ah vale ya lo he visto Está aquí esto Planos de poste Lo que ya hacía Nada Pues ya está Aunque ya casi Me los he cargado Yo a todos los que hay Pero bueno Mejor así A ver Ahora veremos Cómo se cargan A los grandes ¿Qué haces tú aquí? Cógelo Cógelo Que no me vean los otros Vale Y para ir a ver al Piero Vamos a ir de la misma forma Por aquí Si para ahora tengo un problema Un problema bastante gordo Si yo a este le pego un Bueno no Me espero a que pase Y ya está Y luego paso Cuando pase detrás Ahora Agacho Y Ah que te ve igual La puta Vale ¿Qué? ¿Cómo lo llevas esto Piero? A ver ¿Y por qué? Necesito que hagas algo A ver Es que no sé Vale No bueno Los plan Ah los plan 8 Que era lo que me ha dicho Ay que no se ve nada El poste fulminante está listo Ahora A activarlo Con este dispositivo Podemos enviar Una potente señal eléctrica A través del sistema nervioso Que deja Al enemigo inconsciente O puede reducirlo A cenizas ¿Y cuál es tu opinión Corvo? Hazlos dormir a todos Qué malos No no Hazlos dormir Porque si no Luego hay demasiadas ratas Como quieras Corvo Estaremos muy lejos Cuando recobren El conocimiento Todo listo Hay que conectar Un depósito de aceite de ballena Para darle energía ¿Quieres hacerlo tú? Si hombre Si Cuando este poste fulminante Este cargado Nadie se atreverá A acercarse A ver Los depósitos Estaban aquí Y para cargarlo aquí El tío vago No podía subir él Hacerlo del depósito Tengo que hacérselo yo Toma Tu depósito A ver ¿Dónde se ponía? ¿Eh? ¿Me iba aquí? Espera Que el cable se va para arriba A lo mejor hay que ponerlo Arriba Emili Y Ah vale Es que no hay que ponerlo No jodas ¿Dónde hay que ponerlo? Entonces ¿Dónde me van a hacer ir a ponerlo? Espectáculos de poste fulminante Ah Está aquí en el tejado Es esto ¿no? A ver ¿Y dónde hay que ponerla? Si es que se puede saber ¿Dónde hay que ponerla? Aquí así Los centáculos de poste fulminante La leche A ver Ya me han visto Vale Ya he visto Es aquí dentro Pero primero tengo que abrirlo Dejarla aquí No, que no se caiga No se caiga No se caiga Dejarla aquí Se va a volver a caer Dawen Pues aquí Ahora sí Ah, no me deja tampoco Pues si se ve claramente Que es aquí Ah, hay que darle a la palanca Y se abren Cojones Asombroso Es asombroso Su funcionamiento Su funcionamiento Ha superado Todas mis expectativas Desafía Toda descripción Algo así Garantizará La seguridad De Dan Wolf Durante un siglo Pues que no caigan malas manos Porque ya me estoy imaginando Que como caigan malas manos Y tenga que desactivarlo Por ahí En siguientes misiones Va a ser una putada Ahí de las grandes Emily ¿Dónde estás? Está en mi habitación Ah no Una nota Haz frente a los conspiradores Locadiza la bengala Es verdad Y espérate Yo estoy yendo muy deprisa Y mira Me he dejado una runa Que está Que está dentro del taller Buah Casi me mato Si anda que Dentro del taller Y no la he cogido Ah vale Si que la he cogido Antes Vale Claro Si que la he cogido Lo que pasa Que como he tenido que cortar Vale Calista Acá Acá está A ver que tenía En esta gentuza Ya está Solo tenía ese Viroto incendiario Bien Bien De este otro Bien Y la bengala Hasta aquí Ya decía yo Que esto tenía que ser Ah si es que es la Es que es la Flipa Llave de la torre de Emily Ah te voy a subir otra vez Bueno como ya sé Por donde es Por la cadena Es el sitio Más fácil Para subir Porque ya Bueno O por el despacho Del cielo Pero bueno Más rápido Por la cadena Señal de Samuel Samuel Mira si que me dejo Cojas aquí la niña Espero que encuentres esto Estoy desconsolada Se han llevado a la niña De la que cuidaba Se llama Emily Si Es a Emily La hija de la emperatriz Se la han llevado En barco Esta mañana No sé a donde Ni siquiera estaba peinada ¿Quién cuidará de ella? Ni siquiera tuve ocasión De despedirme Yo cuidaré de ella Tranquila Samuel Estoy vivo Estoy aquí Samuel A ver Otra vez Tengo que pausar Porque me estás picando Ahora el timbre Menudo día Oye macho Vale Pues se ha aprovechado Como me habían picado El timbre Y he mirado Cuanto he grabado Ya llevo una media hora Un poco más Y todo lo puede ser Así que lo dejo Si os ha gustado Like en favor Y os ha gustado Tengo que ir